¿Quién es yo? Tu cochito, mi vida ¿Diego? Ya salí, ya salí ¿Qué haces acá? Me dedico a verla ¿Para dónde van? Al sofá, bueno, contigo Al sofá, al sofá ¿Por qué está tan borracho? Acá, acá, acá A ver, oye, ¿por qué no te tomas un cafecito, una agüita, alguna cosa? No, mi amor, yo la quiero tomar a usted Acá, cochita rica No, pero ¿qué pasa? Ya me mató, no vengo, no lo voy a permitir dos veces No voy a permitir que juegues con mis sentimientos Mira, mira Perdóname, mi amor Perdóname por haberme ido con esa aladiza No, no lo mereces No, no lo mereces Yo te quiero a ti, mi amor Vine a estar contigo, mi boca, mi vida ¿Qué dejaste? No, mira, ya ahora soy para ti nomás, te lo juro Soy tu, mi amor, mi boca Contigo, mi amor CONOLAR ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que se hace? ¿Cómo que se está bien? ¿Cómo que se hace ? ¡Oh, oh!